...enviar un informe a la Orden mediante un viejo conocido, Andrew el Herrero. Al menos Miller sabrá que estoy vivo, que no he completado la misión, pero que tampoco he abandonado. Estás metido en un buen lío, colega, pero puedo ayudarte. Tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer llegar a tu gente de la Orden todo lo que me cuentes. Así que ahora debes regresar a la polis. Pues no hay ruta directa. Todo está acordonado. Pero creo que la Orden tiene un puesto avanzado en la superficie, la Iglesia de las Marismas. Acércate a ver. Si conseguimos contactar con los tuyos, podríais reuniros allí. Yo empecé una nueva vida. Me fui de Kuneski Most. Los Rojos habían corrompido el lugar, buscando traidores y espías, enviando gente a los campamentos o disparándoles sin más. Todo por la guerra que se avecinaba. La gente huye de Kuneski Most y de toda la línea roja. ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los Rojos? Pues nosotros también hemos construido algo, con lo que los refugiados van trayendo. Échale un vistazo a esta preciosidad. Los chicos la han bautizado como Catarina. Uno no puede evitar enamorarse de ella. Ha hecho un trabajo bárbaro, transportando refugiados. Pero no puede salvar a todo el mundo. Venga, llévatela. Tenemos gente en Venecia. Cuando llegues, busca a Woodpecker y dile dónde has dejado a nuestra chiquitina. Venga, monta. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! Arranca el motor. Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí, los faros son de primera. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. Deberías irte. Es un largo trecho. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!